Chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, y esta vez estamos en Brawl Stars, como podrán notarlo, y esta vez, como podrán notar en el título, obviamente, si es que viste el título, es que este es el mejor combo, dúo, como sea, de Brawl Stars, mira, aquí está Vera Crown, que ya ha jugado partidas con él, de Brawl Stars, o por lo menos, en nuestra opinión, Penny, aquí lo estoy moviendo, y Rosa, Rosa, no pude grabar el momento donde la conseguí, bueno, no la conseguí, sino que más bien salió en la tienda y me la compré, pero, pues, si no me creen, aquí están, esta Rosa, aquí la tengo ya, no sé de ningún otro estilo, aquí está, solo que, como no se puede jugar en el mismo, solo que, como vamos a mostrarles el dúo, pues, voy a ponerme a Penny, y eso lo era, eso, chicos, ahora sí, ya que tenemos todo listo, a Penny, que es mi mejor Brawler, y a Rosa, que es muy buena, podemos empezar con el video, ¿no, chicos? Dentro de la partida Bueno, chicos, ya estamos dentro de la partida, después de ¡Ven, ah! y a ver a crown estos problemas venia a col bro voy lagueadisimo bro soy yo voy lagueadisimo bro voy lagueadisimo bro voy lagueadisimo perdon si no se puede escuchar el audio de a ver a crown pero como conforme vaya pasando la partida voy a poner pequeños video clips de sus partidas de a ver a crown que luego voy a poner obviamente ahorita no porque en el lobby pero pues vamos a jugar otras dejen espero a ver a crown osea cuando están viendo esto yo si lo escucho pero ustedes no pero cuando cambie la camara usted me va a pasar este video clip y yo lo voy a poner no como que para que lo vean no chicos si si hay un poco de problemas con el audio que aun no podemos solucionar por eso no podemos escuchar demasiado bueno no podemos escuchar nada de la crown o eso que supongo porque ya hemos hecho las pruebas de que lo escuchaba y al parecer no bro me lo mate como puede notar es un combo un combo increible a mi lo personal me encanta vamos a ver si podemos ver la partida si son sobios chicos en este canal siempre hay historias excepto en el formato porque yo no estoy haciendo hombre de mi puga de mi puga la grande de mi puga la grande pero déjame puro déjame puro déjame puro la rugeo por aqui y 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 bro yo lo silencié a ver chicos como podran notar primera victoria en el canal como podran mostrarlo primera victoria en el canal bueno que te esta pasando cual primera victoria si ya llevas varias en el canal solo tienes que mejorar ok ahorita voy a jugar solitario con rosa para que vean mas o menos como sirve aunque tambien podrán verla por los videoclips de a ver a crown bueno ok bueno chicos me acabo de comentar a ver a crown que me va a dejar jugar en solitario para que vean mas o menos como sirve rosa pero bueno no ok ok chicos ya abandono a ver a crown voy a poner solitario y voy a poner como esta jugando el tambien solitario para que lo maten hay por cierto hay por cierto chicos tambien conseguido un nuevo brawler poco para el que no lo conozca aqui esta esta es poco es como coco pero no se podria decir bueno bueno me voy a poner a rosa y nos vemos y nos vemos dentro de la partida solitario no chicos eso eso supongo bueno chicos me acaba de comentar a ver a crown que no podra grabar y que no me podra pasar sus videoclips asi que pues olvidense de ver los videoclips de a ver a crown no en serio no 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 te me acerques eh muerta 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 les digo que soy bien pro en este juego la neta a ver les explico mas o menos es como una prima porque sus ataques cargan demasiado rapido me kill me kill me kill oh mustat no 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 en el perro en el perro vamos por esto bro ah 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 chicos tanto robot vamos 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 muerete robot muerete uuu uu 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 te da 3 de esas j الع experienced no sabia uu uuru batalla epica crypto contra esta rosa para 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 ah ah oh chicos no 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 vamos 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 ganamos vamos chicos vamos a jugar otra porque porque somos bien rebeldes y porque somos los mejores jugadores de este juego vamos 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 chicos podemos ganar otra yo lo sé como lo sé porque soy batman ah te creas no soy el marshmallow porque porque he miedito 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 tengo miedito ve por la otra No, 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 ve por la otra, ve por la otra, ve por la otra. Viste por otra. Viste por otra. Maldito acusador robot. Acusador robot. Ay, mira, tengo un primo. Suelta, mierda. Bueno, chicos, me acaba de comentar a Vera Crown, bueno, después de que el acusador casi me violara, que la Vera Crown va a poder pasarme los videoclips, así que ahorita en pantalla pondría algunos, que se me da la gana. Ay, no, bro, un bull, un bull, un bull, un bull. Oh, oh Bro, te imaginas que ganemos? No, bro, ¿te imaginas? I know you somewhere, somewhere I'm trapped in my mind Girls holding And I don't want you Chicos, perdimos, pero eso no nos va a detener ¿Saben por qué? Porque yo soy Isaac Clown E Isaac Clown nunca se ve reunido Y también Y también chicos, por cierto Va a estar, voy a estar subiendo También sobre el escuadrón Bananín Que es el nuevo escuadrón que hemos hecho yo Thanos, Deadpool, Avera Crown Y Ausco Defensor Somos uno de los mejores Somos Grandes amigos Jugamos bien Yo soy el más pro del escuadrón Bananín El segundo lugar se está defendiendo Por Avera Crown y Ausco Defensor Ahí se la llevan Luego voy a subir un PvP de ellos Para decidir quién es el segundo lugar Y eso Bro, me derrotó No importa Bueno chicos Ahorita en pantalla Más o menos A la mitad Estaría poniendo El videoclip de Avera Crown Si es que se puede Nunca he hecho eso Si no lo ven es porque no pude Pero si es que puedo Ahorita mismo verán Que A la mitad de la pantalla Si es que lo están viendo en pantalla En computadora En PC Donde sea A la mitad Si es que puedo Si es que me deja Este Van a ver la partida De Avera Crown Y mi partida Creo que ahorita Está jugando solitario ¿No? Ahorita está jugando solitario Me acabé con Prima Como ya les expliqué Es que Estoy grabando con él ¿No? Chicos No sé si llegue A las Otras copas Vamos a jugar A Trapajemas Pero esta vez Vamos a jugar Con Poco Para que También lo vean Más en acción Y al final de video Si es que puedo Voy a poner la mitad De los De las partidas De los dos Como ahorita Podrán notarlo Si es que ya lo hice Si no Pues no Y Al final Vamos a hacer otra vez El mejor combo El mejor dúo Como ustedes lo quieran llamar Se podría decir Si A ver Acá Se podría decir Pro No ganó Bueno chicos No Pero Con Trapajemas Nunca fue bueno Si es que me conocen What the fuck ¿Uno hecho de vida? Tiene un hecho de vida Pam Y no la matan What the fuck Ah Bro Chicos Ya vamos a perder Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Es el peor poco Olvídenlo chicos No lo quiero Ya Lo voy a regalar 5 likes Y se los regalo El que Alguien quiera Bro Ya no quiero Vamos a jugar con Ross otra vez Ok Bueno chicos vamos a ver si puedo ganar Otras partidas con Rosa Ahorita Veracrown va a decidir cuando quiera Hacer el dúo o no va a ser tan Larga la espera Si la espera es larga tendré que editar el video O les diré que haré un pequeño corto Para que a ustedes no se les haga Muy pesado pero para nosotros es Morir Ay me ahogo bro Bro odio a Bull A ver me voy a poner a Bull Tanto Bull a ver si sirve el pin A ver Claro me está mencionando que ya podemos hacer el equipo Pero quiero comprobar Si Bull es bueno porque a cada rato me están matando con Bull Así que vamos a ver si es bueno Tiene que ser bueno yo supongo Yo supongo Perdón por ese pequeño corto Pero chicos han tocado a mi cuarto Y pues te he ido a abrir ¿no? Como buen educado que soy ¿A dónde? Ok bro Uh Uh Chicos 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 No Eh 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 No Lagazo 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 Brú El peor Lagazo de mi vida Mi peor lagazo a mi vida, chicos. Chicos, mi peor lagazo. No juegues. Bueno, chicos, como podrán notar, es bueno Bull. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar. Y por cierto, antes de irse, les recuerdo que tengo un clan que se llama IsaClauners, como podrán ver en la pantalla ahí. Tenemos 8 miembros de 100 porque tenemos espacio, ¿no? Tenemos al ProHacker, a Mia Queen, a Vera Crown, a un amigo, a otra amiga, a otro amigo y a mi hermano, ¿no? Se llama IsaClauners, en este logo tenemos en total 6,449 copas. Aquí está el código, la etiqueta del club. Gato, 8G mayúscula, L, creo que es 0, C mayúscula, 9, J mayúscula, 9. Es abierto, no es por invitación. Y los trofeos necesarios son 0, ¿no? No les voy a pedir a nadie que tengan más de 0 trofeos porque cualquiera puede entrar. Por si quieren pasarse a ver mi clan y meterse y ahí jugar alguno. Y a ver si aparecen en alguno de mis videos, ¿no? Y ahora sí, sin más que decir, chicos, nos vemos en el próximo video. No pude hacer la partida con a Vera Crown, al pobre se le acabó la pila. Bueno, sí que niña, pero ya no está seguro. Y ahora sí, chicos, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.